bueno se ha llegado la hora de almuerzo tenemos ahorita un tremendo omelea aquí vamos hemos venido hasta donde don nico hacer un almuerzo aquí así llama hijo de andale pobrecito lencho los durmios pasa papi david es el milagro que no se han veniado de ahí que pasa quien dijo que estamos asqueados de hueso ahorita estamos díganle pues por qué díganle pues díganle que pasen adelante pero yo no digo por qué pasen adelante ya no vamos a ni acomodar pero por eso ven díganle díganle usted venga para acá ah pues entonces este come usted en la mesa trae entonces los restos sí sí para dísemoslo bien pues paradito vas a comer pues yo así porque a mí me duele la columna no yo nomás así ando comiendo parado ¿a dónde? para que voy a comer está muy caliente está caliente vas a comer sí está bien todos me regañan me regañan a tu casa el pollo de los moscas me regañan o sea viejera para acá los regañan madre ah pues este es el maicito ay me lo pones por favor ya le pide que bueno yo voy a tener mi plato también tranquilo Camilo tranquilo Camilo que te cuesta ponerlo ahí en hilo en hilo que la gente me cae barra ¿qué tienes en la yema? viejo esa bolsita es mía yo me rebusqué por ella caballo un pucho que quieres hacer ahí caballo unos dos bagazos pucho pero que bagazales dos cosas por dos cosas vale atasque es la violeta que se puede a ver 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 todas las bichas me quedan viendo yo no yo por qué me vine a lavar y el llero que va a darme unos dos bagazitos a ver va a darme yo no tengo vaciado venga 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 ahí está entro entro porque ahorita cuando ya llegó la hora el almohadero ya ya me viene diciendo la hora y así paradito a comer ustedes si yo así como a mi me duele la columna como me quebré la vez pasada es que yo era bajador de coco me caí de un palo por allá y me quebré de un palo de coco cayó si me caí estaba cortando pero yo a los comedores no me voy a tentar porque como allí hay que sentarlo ah si me voy a comprar así de rellenas y voy a comer otra parte y cabal para estar parado ando comiendo allí ah pues si ah pues está bueno muy bien aprovecho muchachos gracias gracias muchas gracias david pregón porque jajaja que pasa bethavid permita mi abogado la tarea pues no es que la mesa la van a ocupar anda sentate ahí porque el señor como va a estar solito ahí para acomodarse en la mesa para ver como voy a sentar yo ahí acabo de ver un pedazo de limón a la que se va a llevar la tanda porque viene peleando que es la pedazo de la de ella y yo no había partido ella tiene más el dombre ella tiene bastante ella es pelionera la mujer anda sentate bello no me estoy corriendo pues si no se que es lo que anda en el cielo desde hace rato lo estoy esperando a ver que va aquí está un huecar el limón ha pasado que le va a ir al dom Natalia venía preparada está con otra ollita de parte ahí por eso en la mano en la mano para tocar una vez hay un dueño no la mano no va a ir gracias yola déjame aquí pero está un poquito de sopa viera no ya siguió mejor en baja yola hola si ahí voy vamos a acompañarlo todavía no otro ratillo charro no usted no se va a sentar para darle nada nada chula nada agarre agarre que ricas que ricas llamitas que me guarde ahí que bonito aquí hay bebida no se no se estoy probando nomás ahí oh chica si si está bien si está ya está y no abre porque no puede siga 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 un poquito tal vez alcanza ¿Quedó buena la sopa o qué? ¿Ya sacó por vuestras? ¿Cómo si no me han dejado? No, aquel no quiso. No, me soltaron. No, no trae mucha hambre. ¡Cállense! Ahorita anda medio en Pachadona. ¿Ya no van a sacar más bebidas? ¡Ay, me pude bien! ¡Vaya a mi cama! A mí me da un pechito de pechuga por ahí, porque yo los los puedo comer. ¿Puedo agarrar a usted después o a decir que uno no le da? No, lo que pasa es que yo... Yo como mi chinchucuyo que lo tengo. Yo un pechito de pechuga voy a agarrar porque yo los los puedo comer tigre. Después de un largo tiempo... Aprovecho, dijo Gelo. Gelo, ¿por qué te sentabas, viejo? ¿Aquí hay silla, ve? Porque la comida se queda a medio camino. Oye, sí, Sandra. ¿Qué gusta? No, hombre, hijo. Las muchachas por acá ya han trabajado. Hasta hoy que el hielo ha salido una palabra media. Que no le pene en la cara. Sí, pobre. ¿Y le vas a todo ratito, ma? Viejo, aquí. Ah, vaya. Ahorita vamos a ver si le alcanza. Para acá hay para tener lote. Natalia. Sí, falta de hielo. Todas asustadas. Tírenme las dos tortillas, pero no tiradas, no tiradas. Tírenme las tortillas. A mí no me gusta hacer tirar las cosas. Ya acomodan ahí. Están grabando. No, no es por eso. Tampoco nunca ha sido así. Vaya, perrito. Usted me queda para más ratito que usted los huesitos. Ay, mi cuchillo. Taisito, taisito. Estos chuchitos. Se van a pegar una comida de huesos también. Mira, Beti. Vamos a grabar un chuchito de esos. ¿Cómo? Ya me va a tocar que agarrar comida ahí. Sí. Ay, muy bien. Nosotros no la trajimos como acá el día tenía bastante. Pero miren, le dijeron a comer. Le dieron a todos los que vieron. Ahora le han visto tanto que eran porque un puñito ahí a mandarío. Sí, nosotros pues no la trajimos porque acá el día tenía bastante. Dijo usted entonces. Por eso no la trajimos. Sí, tiene razón. Ajá. Ah, pero cuando hagamos otra vez le vamos a traer otro puñito ahí. Sí. Vaya, yo los pago. Ajá. Para que coman estos, por favor. Ah, pues sí. Pero ustedes todos están bien gorditos. Nada, de costilludo. Sí. Están gordos. Sí. Como esta comida es gorda. Ajá. Sí. ¿Pero comen tortillas también los animalitos? Sí comen. Ah. Así comen tortillas y comen concentrados también. No. Ah, pues sí. ¿Te lo acuerdas, tigre? Bien. Hay, ¿te lo es? ¿Habes el plato, po? Bueno, ahorita. Jajaja. Que ya llevo uno. ¿Tienes un plato? No, de aquí tengo mis. No. Ah. ¿Y, Wancho? ¿Uy, Wancho, Wancho, ¿ustedes otro plato, po? No. ¡Ah! Le cayó. Le cayó al piano, ya. Cuidado, no me voy a dejar solo el puro carabatero. No, yo lo voy a quedar en montaña, que ya... Es puro. Pues sí, Wancho, ¿qué más me queda decir? Como no traje, dí. Si la Natalia no lo deja jamás de la vida Y como a estas bichas le han hecho bonito ahora Y ustedes siempre comen así Y onda dulce Y el novio me echaba en el que usted llegaba Y le hacía así Y por eso yo le dije a usted la va a conocer por eso Me la voy a quitar Y yo la Yolanda dije yo de que era la suleño Porque la Yolanda a ver que anjale me da tiene Un grano Ahí la búlegrano que tenía la suleima Y la búlegrano que tenía la suleima Y la búlegrano que tenía la suleima antes de que pues si usted siempre que usted siempre queda y último carnal voy a agarrar porque la que me dijo también cuando vayamos a comer por el cabal la que más le va a salir como está ahí la sopa así vale le gustaba que pues si me llega no yo la hice pues ah también cree que se puede casar la muchacha todavía no bien creo que se puede casar con un muchacho ya se casaría sí con ella sí yo con una viejita ah con una viejita con una viejita con una llena lo que está casado es que no le va a dejar nada por ahí ese plato tigre ese plato puro huesito huevos yo voy a ser el ultimo pero no voy a hacer la gracia que es puro menudo y me va a tocar nomas a mi y ustedes aquí van a comer para cabal pero no están comiendo beto tampoco cuando ya lo voy a sentar aquí en el hueso mamita pura carne hoy sí hoy sí hoy sí hoy está grabando ahora le está lea cabal para ver ella no quedaron huevos no sabe si quedaron huevos allá en la no quedaron huevos o no quedó menudo no quedó nada bien bien ahí quedaron unos hígados ah también y entonces ah esto va a calentar un par de torres están que no la he calentado bien yo puse tres dos horas y no han estado todavía y dónde puede estar la demás aquí pero te va a tirar un par porque acaban entonces si me voy como no le explicamos ahí muy bien pero lo que son ahí que siempre huechan los videos hijo se cua iba a la ceniza vale no le aguanten este huechan los videos es que huechan hay que venimos aquí donde don nico y don 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 chicho simón hacer un caldón de gallina muy india cabal con los carnales aquí con con jose eres vos jose llama y con con miro con miro igualito a miro este ay yo guardé entonces si me vamos a ver que onda si me vamos a estar grabando más ratillo ahí un par de videos más ahorita vamos a ver nos echamos los agrados alimentos charro churro saludos bendiciones adiós gracias Gracias.